Tiene la palabra la diputada Gisela Marciota, del Frente de Todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias Blanca, presidenta de la comisión. Muchísimas gracias y buenas tardes al ministro de Educación, Nicolás Trota. Bueno, a ver, son muchas de las cuestiones que ya se plantearon y coincido con la mayoría de las dudas que se quedaron instaladas para escuchar ahora al ministro sus respuestas. A ver, yo represento a la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que es una de las más ricas de Latinoamérica, diría, y que es profundamente desigual en muchísimos aspectos, estamos hablando en el aspecto de educación, en educación es profundamente desigual la ciudad de Buenos Aires, sobre todo si tenemos en cuenta la diferencia que hay entre la zona norte y la zona sur, y la diferencia en la calidad educativa respecto de lo que son las escuelas de gestión privada y las escuelas de gestión pública. Una interrupción, un segundo, que estaba la diputada Alicia Fregonesi, que como tiene mala señal la pregunta la va a hacer muy concreta. Seguí, Gisela. Bueno, no sé si estaba escuchando lo que venía planteando o tengo que retomar. No, está bien, se escuchó todo hasta la interrupción, todo bien. Bueno, estaba hablando de las desigualdades en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente esta situación, esta situación extraordinaria y extrema, viene a profundizar esas desigualdades. Tenemos en cuenta además que en la ciudad de Buenos Aires tenemos casi, te diría, cuarentena obligatoria para un montón de chicos hace muchísimos años, porque 20.000 chicos todos los años se quedan sin poder ir a la escuela. Hay cuarentena escolar en la ciudad de Buenos Aires desde hace tiempo, y es una respuesta que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no viene atendiendo. Digo esto como para poner en escenario el tema de las desigualdades en la ciudad más rica de la Argentina. Teniendo la posibilidad de hablar con el ministro, a mí me gustaría tener algunas certezas, porque en el medio de toda esta incertidumbre y toda esta ansiedad generalizada, y esta ansiedad colectiva, y estas ansiedades que vivimos adentro de nuestras casas, sobre todo quienes tenemos niños y niñas en edad escolar, hay preguntas que yo me hago que me gustaría saber. Por ejemplo, ¿están suspendidas las clases o está suspendido el ciclo lectivo? Entiendo que hay una diferencia enorme entre no ir a la escuela a que se haya suspendido el ciclo lectivo. Comenzaron las clases, comenzó el ciclo lectivo durante dos semanas, etapa en la que los chicos recién apenas empezaban a conocer a sus docentes y a repasar un poquito lo que vieron el año pasado. ¿Qué pasa cuando se retome? Se retoma y se inicia un nuevo ciclo lectivo, entonces volvemos a repasar todo lo que se supone que ahora están recibiendo como tarea de parte de sus maestros o maestras, van a ser evaluados durante este tiempo y cuando inicia el ciclo lectivo o comienzan las clases nuevamente, ¿desde qué punto se comienza? ¿Se comienza desde cero? Por ejemplo, yo lo llevo a lo que a mí me pasa en lo cotidiano y en lo personal con un nene de nueve años que empezó cuarto grado. Cuando retoman las clases que no sabemos cuándo será y sin poner ningún tipo de presión a que se tengan que empezar las clases ya. Me parece que hay que sacarle presión a eso de qué rápido, cuándo van a empezar, cuándo van a empezar. Me parece que justamente lo que hay que respetar son los tiempos, los tiempos que se están manejando desde el Estado Nacional, que son los correctos, y que los números de contagio y los números y lo que vamos viendo que viene pasando demuestran que se tomó la decisión correcta y que se va acompañando correctamente. Con lo cual, me parece que hay que sacar la ansiedad al comienzo de clases, pero sí quisiera saber y tener la certeza de qué pasa cuando se retomen esas clases. ¿Desde qué punto se toman esas clases? ¿Se van a evaluar a los niños o a las niñas durante todo este tiempo? ¿Y de qué forma se evalúan? ¿Quiénes somos los que les vamos a estar enseñando? ¿Mamá, papá, al lado del nene, de la nena? ¿Sabiendo que no se puede reemplazar el rol de los docentes? ¿Sabemos que la escuela es imposible de reemplazar? Más allá de privilegiados tenemos, y que hay otros que no son privilegiados y que no tienen. Entonces, otra vez profundizamos las desigualdades. Me parece que esas son preguntas que a mí me gustaría, porque no le tengo temor a la falta de continuidad pedagógica. ¿Por qué hay una continuidad pedagógica? El Ministerio está trabajando en ese sentido profundamente desde el minuto uno para que haya continuidad pedagógica. Pero no es lo mismo la continuidad pedagógica, con lo que tiene que ver con el adquirir conocimientos para después pasar de grado, pasar de año. Me parece que el tema del rol docente, la mamá y el papá, no lo podemos cumplir en nuestras casas. Por un lado eso. ¿Está suspendido el ciclo lectivo? Es una pregunta que yo quiero saber y que quisiera contestar, si puede el Ministro. ¿Y en qué instancia, cuando se retomen esas clases, cuando se retoma el ciclo lectivo, en qué instancia y en qué punto se retomaría? ¿Qué pasa con los cuadernos? Me parece que es una idea extraordinaria y maravillosa, sobre todo para quienes no tienen herramientas tecnológicas para poder hacer tareas. 7 millones de cuadernos para niños y niñas en todo el país. Y la mamá y el papá, hay un rol que falta, que es el del maestro y la maestra, y que es central, y que es irreemplazable. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué hacemos? Una cosa es, continuamos pedagógicamente, tratamos de acompañar lo más que podemos, pero ¿cómo le bajamos ese nivel de ansiedad a los niños y a las niñas que están preocupados por, hacemos la tarea, me van a corregir, voy a pasar de grado? Ese tipo de preguntas. Por un lado eso, y por otro lado, ¿se está teniendo en cuenta y contemplando la posibilidad de que haya espacios para los niños y niñas que tienen papás o mamás que realizan tareas esenciales? Porque esos niños y esas niñas hoy están siendo cuidados por adultos que son mayores de 60 años y que tienen mayor cantidad de riesgo de posibilidad de contagio y que tienen mayores riesgos en caso de 60 años. ...de poder llegar a perder la vida. Con lo cual, ¿se está planteando la posibilidad de que haya algún espacio de contención como hizo que hay esos niños y mamá o papá estén haciendo tareas esenciales puedan tener un cuidado? Después, otro tema, y quiero coincidir acá con lo que planteaba la diputada Morales Borleri respecto de las computadoras y la necesidad de herramientas tecnológicas. El ministro... ...cuando inició la cuestión y seguramente él lo va a poder recordar ahora, lamentablemente se encontró con 100.000 computadoras que no se habían repartido. Ese tipo de cosas que se ponen en evidencia ahora, sobre todo cuando tenemos esta necesidad y este escenario que profundiza desigualdades. Computadoras que en la Ciudad de Buenos Aires, el que yo represento en el Congreso de la Nación, no se reparten. Con lo cual es sumamente desigual, hicimos niños y niñas que no tiene que les llegue el mail con la tarea. No solo eso, voy a hablar de algo muy personal, porque me atraviesa, mis hijos van a la escuela de gestión pública y tengo herramientas, me llega el mail con la tarea de lo que tienen que hacer, pero me exigen, y hoy lo comentaba con la diputada Mara Brauer también, porque yo decía, por favor, no hagan que esto sea obligatorio, porque es una locura para los niños y para las niñas, para los madres y los padres y para todos. Me llega el mail, hacemos la tarea, y me exigen que la escanee y que la mande escaneada para que sea corregida. Yo no tengo escáner en mi casa, entonces no la escaneo y no la mando. Me llegó un mail de la maestra diciéndome qué pasaba, que Rafael no estaba haciendo la tarea, que no podía controlarlo con su continuidad pedagógica si ella no podía corregir la tarea de Rafael. Digo, esto a mí me preocupa y me preocupa mucho, por eso sí quiero saber, ¿se están evaluando a los niños en esta instancia? ¿Se están realizando evaluaciones? ¿Va a haber evaluaciones? ¿En qué instancias se retoman las clases? ¿Se vuelve de cero? ¿Se vuelve a empezar? ¿Se repasa todo lo que se supone que se está enseñando? Esto es lo que a mí profundamente me preocupa. Bueno, hay un montón de otras cuestiones, hay que pasa con las cuotas en los colegios privados, por ejemplo, ¿se tienen que seguir pagando? ¿Se pagan con qué intercambios de conocimiento? Porque entonces esos colegios sobrecargan de tareas a sus niños y niñas estudiantes, porque quieren también justificar ese cobro que es sumamente necesario para pagarle el sueldo a sus docentes y para mantener la estructura delicia, pero por otro lado no se está dando la calidad y el servicio educativo que fue contratado. Lo mismo pasa con los institutos privados, por ejemplo, de idiomas, que tampoco se están realizando las clases, ya lo sabemos, o sea, hacen a través de Zoom una aplicación que todos debemos conocer a esta altura y que son aplicaciones que duran media hora si son gratis y si no hay que pagar y si el instituto te sigue cobrando, te sigue cobrando la cuota como si se dieran las, por ejemplo, nueve horas semanales de inglés que tenían que tener o se tiene que reducir la cuota. ¿Cómo se divide, cómo se controla ese cobro? Y bueno, y por supuesto, que me parece que es central y agradecer el esfuerzo enorme que yo entiendo que están haciendo los docentes desde su lugar, desde su manera, con las herramientas que se tienen, pero que yo insisto, el rol del docente es indispensable, no lo puedo cubrir, no lo podemos cubrir en casa, y la escuela también es irrepasable por más tecnología que podamos llegar a tener y que sea bienvenida a CEA y que se sume, pero la escuela es irreplazable, los docentes son irreemplazables, el aula, el intercambio de los chicos ahí es irreemplazable. Bueno, no sé si quedaron clasas las preguntas, pero gracias. Gracias, gracias Gisela Marciota. Gracias. Gracias. Gracias.